Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. 99.60. Hostia, es jodido, eh. ¿Cuántas partidas? Y ni una ganada. Wow. Ya ves, tendríamos que haber ganado alguna o alguna. Somos muy malos, tío. Yo no me caigo, eh. Yo no me caigo. Yo he pillado el truco. Segunda, tío. Quita, tío. Me he caído con tu primo. No me he caído, no le he caído. Como para ganar, tío. Como para ganar. Voy de puta madre. Voy de puta madre. Porque hay unos rastronos, eh. Por el medio, tío. Por el medio. Ala, pero qué abuelito. Vamos. Vamos. Pero ¿por qué tardo tanto en...? Vamos. Qué empujo en eso. Derecha, póker. No, yo me quedo aquí en el medio. Wow, ya está. Ya ha pasado. Nada, susto, susto. Wow, 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 wow. Esquivo todo. Los chupachups. ¿Esquivo todo? Voy al segundo. Podría entrar el primero incluso. Nada, segundo, segundo. Muy bien. Oslo. Pero cómo se han colado esos. Cuarto. Ala, pero ¿cuántos van a entrar? Vale, bien. ¿Todos? No, tío. No, yo no, tío. Yo no, tío. Vamos, 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 vamos. Ese, Irra, eres más malo que el amigo. Pero, pero, ya puedo, loco. Tío, Irra, escúchame. En toda la partida solo te escuchamos. Cuando llegamos al final, de repente, un... ¡No llego, no llego, no llego, no llego! O sea, no sabía nada de ti, tío. ¿Habrá entrado o no habrá entrado? Vale. A ver cuando toca el de la lava, tío. El problema de esta es que casi nunca cae, tío. O sea, no se cae en la mitad. Si fuera más rápido, si te dieran tres segundos. Plátano y naranjita. Es que ¿quién va en esta, tío? Pues agarrar, agarrar. Naranja. ¡Mira este! ¡Uy, casi se cae! ¡Wow, qué malo! Se ha caído. ¿Quién ha sido el pringado? Y cereza. Cereza, plátano, naranja y sandía. No, yo lo tengo, yo lo tengo. Si queréis seguirme. Cereza, plátano, naranja y sandía. Lo tengo 100%. Cereza, plátano, naranja y cereza. Cereza, en la esquina, aquí. En la esquina, en la esquina. Sí, sí, sí. ¡Wow! Ahí cae alguno. ¿Qué haces empujando? Mango, uvas, mango y uvas. Y plátano, ¿no? Y sandía. ¡Hala! Plátano, cereza. ¡Hala cuántas hay! Yo sigo a la gente, eh. ¡Ojo, yo lo tengo, eh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Dónde? Aquí, aquí. Aquí por todo el mundo. Ojo el susto. Se han caído, se han caído alguno, eh. Ya está, nos salvamos, chicos. 33. ¿Qué van a meter para descalificar a tantos? Una de equipo, seguro, tío. No, individual, tiene que ser individual. Joder, la cola está de mierda. ¡Wow! A ver, no se nos da mal, ¿no? ¡Llevo colita! ¡Suerte, equipo! Me la quita. Bueno, yo tengo colita, ¿eh? ¿Pero por qué no se la ha cogido? Me parto. Me ha acabado de millar un pedazo, eh. Mira, si tiene colita. Este no. ¡Hala! ¿Cómo me la ha rapiado de rápido? ¿Y por qué yo no se la robo? Eh, Dios mío. ¡Venga! Ahí hemos hecho lo mismo, Ney. Ahí perdemos, eh. ¿Por qué no se mueve el tonto este? ¿Voy a empezar a jugar un poquito? Ya. He robado una. Vale, 10 segundos. ¡Hala, ha robado, ha robado! Todo cambia, todo cambia en un segundo, eh. Vale, perfecto. No, no, bien, 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 bien. Oye, 5, 5. ¡Hala! ¡Qué golpe! ¡Un pringao! ¡Vamos, vamos! ¡Qué susto! Hemos pasado. ¡Vamos! Quedan 25 todavía. Llevamos 3. Queda 1 y la final. ¡Toma! ¡Toma! Me encanta, me encanta. La barra giratoria, me encanta, eh. Yo aquí nunca pierdo, ni me he perdido. Pero hay una que es igual de esta, pero con la barra dorada y nunca ha tocado, tío. ¿Pero si hay iguales para la final o qué? ¿Saltas sobre la viga giratoria? Si quieres ganar, seguir mis pasos. Yo hago la inversa. Yo primero salto. Yo voy a saltar ya, tío. Y la persigo. Y la persigo, pero empujándola, tío. Ahora de repente empieza a correr más que nosotros, eh. Sí, se lo ha dado cuenta, ¿no? Sí. Cuando vas por dentro corres, menos veces te toca saltar. Y llega un momento que ya corre más que tú. Y me cago en... ¡Ney! Me cago en Ney de mierda. Me cago en Ney de mierda, tío. Ney, no me cojas, tío. Que me pones nervioso, tío. No me... ¡Para, para! ¡Ney! ¡Casi me tiras, Ney! Es que ojalá palme por pringao. Es que creo que ha palmao. Ha palmao, tío. Merecido, tío. Por trolearme, tío. Te lo juro, merecido. A la mierda. En semifinales, tío. A chanta. Es que casi me tira, tío. Hola, que tiene que palmar. Pero que a mí me estaba cogiendo como un cerdo. Oye, pueden palmar ya, tío. Hola, que rápido. Uy, poca. Wow. Qué falso, ¿no? Qué rápido viene. Hola, qué tapo, naco. Oye, quítate. Agarra, agarra alguno, tío. ¡Vamos! Oye, Ney, ¿dónde estás? Pozo. ¡Vamos, rata! Corona seguro, tío. ¡Oh! ¡Oh, queda otra! Esta nunca me la paso. Vale, Speedy. Te cuento el truco. ¿Cómo que eras la que hice yo? Sí. Ve detrás de la gente. Sí, pero que me resbala el muñeco solo hacia adelante. No, no, pero no golpecitos. Tic, 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 tic. Y ya está. Vale, vale. Si lo mantienes, aunque sea lento, te embalas. Yo ni sprinto. O sea, les dejo ahí que vayan a lo suyo. Venga. Wow, ni uno. Vale, ya sabemos por dónde están. Despacito, despacito, despacito. Es que me empuja. Sí, a mí también. Me empuja, tío. A mí no me resbalaba tanto. Mira, me resbala mucho, eh. Y me agarra uno, eh. Nada, gilipollas, tío. Pero mira. ¡Hala, pero...! ¡Pero, pero eso! ¡Vamos! ¿Y ese golpe, tío? ¿Y ese golpe? Espidia, escúchame. Te tengo que decir algo. ¿Lo haces mal, seguro? Por favor, que sea el de la cola, tío. Mira, prefiero que sea el de la cola. O TNT. Hostia. ¡Cuidado! Aparece al medio. Yo pasaría por la izquierda o por derecha, eh. De los trompos esos locos. Es que los trompos lo he hecho bien antes, Nick. He fallado en la escalera. Ha sido un oling eso. No salto. Venga, me la juego. Voy el primero. Voy el primero, la mía. Wow. Literal, eh. Te van a pegar un agarrón. Vale, estoy viendo las bolas. Perfecto. Me abren hueco. Perfecto, esquivo. A ver esa pelota. Vale. ¡Hala! Eso es muy bueno. Me la voy a jugar por aquí, eh. Perfecto. Y tanto, tío. ¡Qué rápido este! Baja la corona. Sube la corona. Hasta que no baje no puede, eh. Que sube, que sube, que sube. No. Que sube, sube, sube. Aguántala. Vamos, perdón. ¡Eh! 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 Me han robado, me han robado. Me esperáis y todo. Me han robado en la cara. Me han robado en la cara. ¡Era mi victoria! No, me lo estoy creyendo. Oye, ¿qué tengo que hacer para ganar? ¿Cómo se llama el creador de este juego? Venga, ira, que llevas unas cuantas días sin llegar, eh. Yo voy a dejar que la barrera esta me... Yo voy a dejar que me dé la hostia también. Eh, voy a dejar que me pete, eh. Me ha petado, me ha petado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Me he puesto el primero, me he puesto el primero, eh. Chavales, o sea, el primero sobradísimo. ¿Me veis? No entiendo cómo escalan. ¿Cómo escalan, tío? ¡Oye! No, tío, de verdad, no puedo. ¿Puedo llegar el primero en uno, eh? Es que no sé cómo escalan. Ojo, voy por el medio, eh. Es acojonante, eh. De verdad, traigo. Dime que sí. Ay, no he pillado checkpoint. Estoy con aquí. Pariza, Pariza. Nada, Pariza me pega. El primero, pero sobrado, eh. Madre mía, qué malo he hecho, tío. La mejor, la mejor. ¿Veis que hay un uno arriba? Soy yo. Os estoy espectando. ¡Hala, hay un hamburguesero! ¡No es gracioso! ¿Pero dónde estás, Ney? Llegando a la meta final. No lo veo. ¿Miradme? Sí, sí, te salvas, te salvas. Vamos, vamos. Los cuatro, ¿eh? Buena, buena, buena. Good job. Justísimo, güey. Llega el primero hiper sobrado, eh. Te lo prometo, pero hiper sobrado. ¡Hala! Vale, está bien. Un tercio a tomar por culo. Somos 41. Los trompos. Os quedaremos 30... 27. Es que depende del equipo, tío. Nada, nada. Somos buenísimos, chavales. El rojo. Pues somos el color rojo, eh. De sangre. Adiós. De matanzas. Venga, por la tona amarilla. Vale. Perfecto. Madre mía. Tenemos solo dos bolas, eh. Vale, yo estoy aquí... Para defender la amarilla. Claro, porque tenemos todas. Saltas, Fidi. Estoy solo saltando. Vale, perfecto. Vamos, pum. Cinco. La mete un poquito más. 30 segunditos, mi niño. Cuidado, eh, que nos están sacando un montón. Normal, estaremos aquí todos. Nada, aguantamos estas tres, tío. Ya está. Ola, medio minuto todavía. Que palmamos. Hay que sacar... Del amarillo. Tenemos dos, eh. Pero si estáis la mitad de nosotros, que pone el azul. Que solo tiene una. Nos sacan otra. No, no, no. Aguantar esas tres ganas. Eh, quitar alguna, tío. No, no, no. Defender. Defender, defender. Espera, otra bola. No me lo creo. Vale, 0-3. Vale, 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 vale. Cuidado. Cuidado. He sacado una sin querer. Vale, vale. No, no, no pasa nada. Uy, cuidado. Para adentro, para adentro, para adentro. Cuidado. Oye, pero que tenemos dos. Sí, que sí. No pasa nada, ya está. Vamos. Joder, que malo paso, tío. Creo que nos quedamos 27, eh. A caer, como pringados. 37. 26, pues ya ves. Clavado. Vale, vale, mola. No, no, se nos da guay. Otro tercio, se levinas. Pujamos, eh. Salta. Vamos. Apretamos el culo. Perfecto, eh. Buena. Ahí, coño. Tú, y si voy para adelante del todo y les jodo. Pero al final, al final del todo. No, no, no. Primero, primero empuja, primero empuja. Ay, buah, que me he caído delante. Pero que... Ah, vamos muy bien, eh. Vale, empujamos, empujamos. Lleva inercia, lleva inercia. Primero meter, primero meter. Lleva mucha inercia. Yo ya les jodo, yo ya les jodo, eh. Al azul. Nada, la tenemos, la tenemos. Salta, salta, salta. Estoy marcando, chicos. Ya está. Estoy marcando. Mirad, mirad. Hay un azul. Se ha quedado pillada, se ha quedado pillada. Se ha quedado pillada la bola, eh. ¿Cómo que hacéis? Se ha quedado pillada. Vamos. Vamos. Entra ahí. Yo casi nunca palmo, tío. Pero me molaría llegar todos. Yo me voy a quedar en la esquinita, tío, sin molestar a nadie. Aunque voy a coger a este. ¿Pero por qué me enganchas, tío? ¿Qué te has retrasado? Pero si no viene... Si no viene nada. Es que es un troll, tío. Es el mayor troll. Tapón, 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 tapón. Se muere un camino. Perdón. Uy, 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 uy. Han rebotado. Cuidado el medio, cuidado el medio. Casi lo dejo pillado. Casi lo dejo pillado. ¿Puedes soltarme que ha hecho de mierda con ojos? ¿Nadie? ¿No cae nadie? ¿Viene muy rápido? Me he caído. Palmo, palmo, yo palmo. No sé de locos con póker, eh. Vale. Me han hecho cosas. Me han hecho cosas. Vale. Vale, vale. Voy perfecto ahora mismo. Vale. Ahora viene la gracia. Ponte delante, Nick. Ponte 5, eh. Cerca. Así sí rebotan. ¡No me coges! Puta, quita. Me están agarrando, eh. Qué hijo de puta. Qué putada, tío. Me estoy allá ahora mismo, eh. Guau. Qué gordo estás, Nick. Vale, 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 vale. Vale. ¡Genónimo! Qué grande, Dios mío. Clasificados los tres. A la final, chicos. Tuve una premonición, la gano, eh. Ojo, como sea. El TNT Run. El TNT Run. Bueno, yo no lo he jugado, eh. No lo he jugado. TNT Run. No lo he jugado, eh. Somos tres. Somos tres. Cuidado, que yo no he echado. Cuidado, eh. Yo estoy por tirarme tres alturas y practicar, eh. Os lo juro. Aquí hay tanto campo, eh. Yo voy a tirar una altura. Otra altura. Vale. Otra altura. Y otra. Otra altura. Otra altura. Ya está. A ver. Joder, es que... ¡Hala! ¿Dónde estoy? Eso es muy tryharder, Poker. ¡Hala! ¿Dónde estoy, tú? ¿Qué te parece, Speedo? Hay mentirao, mogollón, eh. Es muy tryharder, Poker. ¿Qué hay un agujero abajo, Poker? ¡Qué retrasado eres, paloma! ¿Hay un agujero abajo, Poker? Hay un agujeraco de locos. ¡Me cago en los muertos! ¿Verdad que no sé si Nelly está arriba o abajo, tío? Yo lo azul. Ah, pues entonces estás abajo. Bueno, Pokerak está haciendo la tryharderá máxima, tío. No puedo, no hay más. Madre mía, meloda. ¡Qué caída! Vale, pero he practicado, eh. Todo eso para nada, ¿eh, Poker? ¡No! ¡Ay, va! ¡Qué mala suerte! ¿De verdad acaba de pasar esto? Venga a la mierda, tío. Me cae un tío en la cabeza y me tira. ¿Solo queda Irra? ¡No! ¿Dónde está Irra? Nah, Irra, palma. Irra, salta. Salta sobre ti mismo. No corras tanto. ¡Hola! ¡Wow! Es que ni uno, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!